¿Qué tal amigos? Somos Sex Museum, estamos de 30 aniversario en Aquí se toca otra, por supuesto, y vamos a ir, vamos a tocar otra en Segovia, vamos a tocar dentro de poco y hay que ir al concierto. ¿Por qué? Porque el rock and roll es vieja escuela y si tienes ahí en España un grupo de vieja escuela que sigue tocando el verdadero rock and roll de Garito, ese es Sex Museum. Nos vemos amigos. ¡En Segovia!